Acreditación en Administración de Empresas en Campus Lima ¿Qué es la acreditación? La acreditación es el reconocimiento otorgado por cumplir con un conjunto de estándares de gestión en los procesos. Estos garantizan la rigurosidad académica y la eficacia administrativa del programa. Los avances en estos campos serán evaluados constantemente en búsqueda de una mejora continua y del logro de una formación profesional de calidad para los alumnos. Nos acreditamos con ACBSP, Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios, que es una asociación norteamericana especializada en escuelas de negocios y que premia la excelencia académica. ACBSP está presente en 60 países de todo el mundo. El proceso de acreditación implica una autoevaluación de nuestra gestión académica y administrativa. Así se verifica el cumplimiento de los criterios y estándares de la acreditadora. Participan en la acreditación docentes, alumnos, egresados, personal administrativo y empleadores. Otros aspectos que se evaluarán en la acreditación son el plan de estudios, la investigación, la evaluación de aprendizaje de los alumnos, la presencia de los servicios de apoyo al aprendizaje y la eficacia en la gestión administrativa. Desde el 2015 hemos logrado cumplir con satisfacción las diferentes etapas de la acreditación. Actualmente nos encontramos en la última etapa para el reconocimiento. ¿Quieres saber cuáles son los beneficios de la acreditación? Lograr una educación superior con estándares internacionales de calidad, orientada a las necesidades de nuestros alumnos. Pertenecer a una red internacional de universidades acreditadas en todo el mundo y acceder a su sistema de becas. Que nuestros docentes y estudiantes participen en programas de intercambio en universidades acreditadas. Incrementar la participación en proyectos de investigación. Mantener el compromiso con la innovación y la mejora continua. Mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos y egresados. Acceder a las mejores prácticas de otras universidades acreditadas. Y por último, que la comunidad nacional e internacional reconozca el prestigio de la Universidad de Piura. Participamos informándonos sobre el proceso de acreditación. Llenando la evaluación de prácticas docentes. Respondiendo a la encuesta de opinión. También participando en los proyectos anuncios por el programa y la ACBSP. Y en la competencia internacional para estudiantes organizada por ACBSP. Rindiendo el examen de conocimientos PEDEBIN. Actualizando semestralmente la información de nuestro sede. Seremos parte de la acreditación llenando la encuesta de satisfacción docente. Ayudando en la difusión del proceso de acreditación. Participando en la encuesta de satisfacción de personal administrativo. Contribuyendo con la mejora de los procesos administrativos que están a nuestro alcance. Te animamos a participar del proceso de acreditación. Y si tienes alguna consulta, no dudes en comunicarte con nosotros a acreditacionade.lima.udep.pe O visita nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias!